Es una presentación de Yerba Arminio Buenos días, gente linda, gente buena de Entremates y guitarras Lo preparó con Yerba Arminio para estar a tono con Entremates y guitarras Cuánta gente linda viene hoy a cantar Como siempre, como todos los fines de semana Llegan aquí a este fogón verdadero, real Que es Entremates y guitarras Que es ese fogón donde se viene a cantar en vivo Y vienen cantantes de todas partes del país De tango y de folclore Pero a cantar en vivo con sus instrumentos Aquí no hay pistas La única pista es que usted tiene que seguir Entremates y guitarras Porque somos tradición en folclore Tostera, tostera, tenés gustito a sal En las plazas de... Extraño destino errado del hombre y sus espejismos Cuando a pesar de sí mismo Vuelve a tientas al pasado A tu pueblo atravesado Por tres borrosas fronteras Me fui como si pudiera Encontrarte allí esperando Por mi longa fui rumbeando Y me enredé en serraneras Con lo justo y necesario Y una pena en cada flanco Pasí por tala con tranco De viajero solitario Y supe que un campanario Y supe que un campanario Sonó hasta el amanecer Señal para resolver Mis deudas con tu pasado Fue en el cerro colorado Fue en el cerro colorado Donde te supe perder Camino de los perdidos Agua a los charcos Amanecí por fray Marcos Adoramecita Envuelto de sol y sombra Si ya son y desatino Con vino del desencanto Brinde por vos y el destino Aprendí de las distancias Por las sierras de Chavizo Y de amores sin permiso No conocen circunstancias No hay más patria Que la infancia Del hombre Dijo un poeta Por eso es que en mi maleta No llevo más Que un recuerdo Si en Reboledo Me pierdo Búscame al sur De un cometa Con certeza de insensato Dormí bajo las estrellas Dejaste tras de tus huellas Las olas de mis zapatos Santa Clara Cerro Chato Y hasta por tu mamá Te encontré Y desencontré No sé ni cómo Ni cuándo Y volví desenredando Mis soledades De a pie Sedienta por lo sombrío Agua tan fresca Bebí del arroyo y llesca Hondo y vacío De noche y a campo frío No hay fuego y tu cuerpo alumbre Maldita la incertidumbre Que no te trajo conmigo Maldita la incertidumbre Que no te trajo conmigo Maldita la incertidumbre Con lo mismo Pero es debido A lo importante Que es tener Una boca saludable Por eso Debemos concurrir A un consultorio De nivel internacional El consultorio Del doctor Gavito Mira Con su técnica De vanguardia Flaples Y a los pacientes Del interior En un solo día Le brindaremos El tratamiento Que necesiten Agéndese previamente Al 2-921-30 Anotó 2-921-30 Permítanos diseñar Su sonrisa En salud Consultorio Del doctor Jorge Gavito Mira Son dos tantos El envite no querido Compañero Envido y real envido No querido Son tres tantos Son dos le digo Son tres Dos Son tres Dos Son tres ¡Ganilo! Mejor consultamos La gap de Arminio Que pa' eso está Son dos tantos Vino es la estancia Que sabor Una delicia Ser más rico De la halla de oro En calidad Es uruguayo Y es nuestro vino El vino uruguayo Tiene sabor El de vinos la estancia Rico Sole Nuestro Vinos la estancia Con el Fideicomiso Ganadero Brow Te impulsamos a ampliar tu negocio ¿Cómo? Utilizando tu ganado como garantía ¿Para qué? Para financiar la compra de ganado En remates y ferias administradas por el Brow O en transacciones directas entre productores Para financiar la implantación de verdeos, pasturas Y compra de raciones ¿Por qué? Es una operativa ágil Con el respaldo del grupo Brow Fideicomiso Ganadero Brow Herramienta de garantía para nuestros clientes Banco República Nuestro Banco País En todo el país se habla de voz En Montevideo y en el interior Gusta la familia de la superior La pasta que sabe De un gusto mejor Que viene la superior Buen gusto y buen sabor Salsa Que viene la superior Para la rica pasta Buen gusto y buen sabor Que viene la superior Si usted tiene un Toyota o un Suzuki En Piriápolis Lemos Motors Mecánica en general Chapa y Vindura Taller autorizado por Ajax Sociedad Anónima Artigas y Vilar de Bo Teléfono 4432 3918 Lemos Motors Lemos Motors Piriápolis En el Molino usted encuentra el verdadero calor de hogar Calefactores a leña De bajo consumo Ecológicos De encendido rápido Y con un alto rendimiento Estos calefactores Están preparados para llevar calor a varios ambientes Disfrute del fuego con nuestros calefactores El Molino ASRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2309 3858 Cortenados en Sueño Confección e instalación de cortinas Envía las medidas Y nosotros realizamos el trabajo exacto Que decorará los ambientes de tu hogar Avenida Rivera 2067 Siempre en su clásico teléfono musical 2-408-5678 Coordinados en Sueño Renuevan tu hogar Para que no le pase la humedad Membrana líquida y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Teléfono 2-215-0481 En nuestra concepción de odontología Confluyen el misticismo del arte de curar El conocimiento científico Y la artesanía en sus aspectos más puros Permítanos diseñar su sonrisa en salud Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad de enmates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Yerba Arminio presenta La app Paltruco Anotador Consulta de reglas Señas y versos Descargala App Paltruco de Yerba Arminio Somos de acá Aproveche esta única oportunidad Gran liquidación de acolchados Cubrecamas y sábanas Fin de temporada Encortinados en sueño Aproveche esta única oportunidad Lo esperamos Usted ya sabe dónde En Avenida Rivera 2067 Esquina Pablo de María Con su clásico teléfono musical 2408-5678 Cortinados en sueño Tambera El vasco se sonreía Mientras te tarariaba No debí pensar Jamás En lograr tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí Sin importarme que no falla Tu ilusión fue de cristal Se rompió cuando partí Pues nunca, nunca más volví Y amargo en tu pena No te olvides de mí De tu ser Me dijiste al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo Enloquecigo Porque no te lo olvidé Ni te acuerdas de mí Grisé 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 Me faltó después tu voz El calor de tu mirar Y como un loco Te busqué Pero ya nunca, nunca te encontré Y en otros besos me aturdí Mi vida toda fue un engaño Que será Grisé De mí De mí Se cumplió La ley de Dios Porque sus culpas Se apagó Quien te hizo Tanto daño No te olvides de mí De tu ser De tu ser Me dijiste al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo Enloquecido Porque no te olvides Grisé Ni te acuerdas de mí Grisé 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 Ni te acuerdas de mí Grisé 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 se escaparon los caballos de la estancia y están en todo el país. Gente linda de Entremates y guitarras, es un gusto recibir por primera vez un gran exponente de tango, un joven intérprete que realmente ya nos alejó con un tema y va a seguir cantando para ustedes. Voy a presentar a Marcos Sena. ¿Cómo estás Marcos? Un gusto. Tigre, un placer estar acá, gracias por la invitación, es un honor verdaderamente estar en esta casa que ha recibido tantos artistas. Bueno, y es importante gente joven como tú que estén aquí en el callejón de la comparsita porque el tango no debe morir y bueno, en tu caso es la primera vez que llegas, es así. Pero no así el músico que has invitado, el amigo Fernando Balín. Sí, tenemos la suerte de tenerlos con nosotros, a Fernando Balín, que es un gran exponente de la guitarra. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, siempre un gusto de volver a tu casa y siempre es un placer venir acá. Y me siento como entre casas así. Por supuesto, has venido ya en otras oportunidades, con otros músicos, siempre apoyando, una gran trayectoria. ¿Cuántos años con la guitarra? Y mirá, voy con 58 así que tengo más de 40. Más de 40. Más de 40 de músico, así que digo, bueno, he estado en todos los rubros prácticamente. Si habrás cambiado cuerdas, ¿y la que vas a cambiar? En este caso hemos trabajado junto con Marco y bueno, en esta oportunidad también, así que siempre es un honor. Gracias por estar. Y el honor es mío porque el maestro, es decir, Fernando Balín, no hay que agregar más nada. Un excelente guitarrista, un armonicista delicioso y tengo la bendición de que sea mi acompañante en estos nuevos proyectos. Qué lindo, amigos y luego músicos. Sí, señor. ¿Qué es lo que se avisó ahora, cerquita? ¿Qué van a hacer en este formato, voz y guitarra? Bueno, aprovechando la ocasión de esta invitación a tu espacio, a tu programa, que te tengo que felicitar porque realmente es un bastión ya de la cultura nacional donde los demás colegas exponentes del tango también vienen aquí a dejar lo suyo. Sí, por suerte. Y existe este espacio, así que felicitaciones, que sea para siempre. Y siempre en vivo. Nunca se detenga. Y siempre en vivo. Y siempre en vivo. Te cuento, vamos a estar presentándonos con Fernando Balín el día 9 de noviembre en el Museo del Vino. En el marco del Festival Tango Vivo. Vamos a estar allí con el maestro. Vamos a hacer una variada selección de tangos de todos los tiempos. Y bueno, los estamos invitando a todos los espectadores, tus amigos, la gente linda. ¿Cómo no? A que vengan con nosotros a compartir esa noche que va a ser una noche de lindas sorpresas y de un encuentro fraternal con el tango. ¿La dirección de Museo del Vino? Maldonado 1150, esquina Gutiérrez Ruiz. Y tengo el número para hacer la reserva si alguna persona desea, con antelación, reservar su lugar. El número de reserva es 2908-3430. Y el número de celular es 094-719156. Número que aparte también sirve para contacto de lo que es este dúo que hemos formado con Fernando. Así que es nuestro contacto para aquellas personas que deseen, bueno, tenernos en sus eventos. Era una fiesta. Hablando del Museo del Vino, le vamos a obsequiar con vino La Estancia, el vino de mayor prestancia. No sabe el bien que me hace con ese vino. Un vino. Y tenemos la yerba, por supuesto. Yerba Arminio, para que vaya mateando. ¿Cuándo ensaya? Porque mientras él toca no puede. Y tengo pastas la superior. Los ravioles en caja, espectaculares. Muchachos, un gusto tenerlos. Por favor, el placer es nuestro. Ojalá que vuelvas dentro de poco con el amigo Fernando Balín, porque realmente es necesaria la sangre joven aquí en el Callejón de la Cumparsita. Ustedes están en Tremates y Guitarras, tradición de tango y de folclore. Su equipamiento total en maderas está en Carpintería GEC. Placares de cocinas y dormitorios, muebles de diseño, restauración, trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería GEC. Llamarrita, tampera, el vaso. Por una cabeza, siempre igual. Por una cabeza de un nube potrillo que justo en las rayas aflojas llegaron. Y que al regresar parece decir no olvides ser Eduardo. En dos, sabes, no hay que jugar. Por una cabeza, me te jonde un hija de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una oveja todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida. ¿Qué importa perderse mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza Yo un curé mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un miral me quiere al pasar son labios de fuego, yo otra vez quiero besar. Basta de carrera. Si acabó la timba, un final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo vuelve a ser, fija el domingo. Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida. ¿Qué importa perderse mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Qué ganas de zambullirme en arte y tradición, como es nuestro programa. Pero usted sabe que tenemos tango, tenemos folclore. Y bueno, para los cantores de tango capaz que viene uno y se manda un tango que dice Mientras la luna serena baña con su luz de plata Y después viene el que canta folclore y dice Y la chamarrita de Monteverde Cha cha, cha cha, cha chamarrita Yo te canto con emoción, arte y tradición Para pintar a mi china no hay pinceles ni pintor Ni rosas en los jardines comparada con mi flor Me bajé la app de Arminio La tecnología no es un cusco En mi celular tengo versos pa' cantar Contraflor, arresto y truco ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces con la más alta tecnología Eventos sociales, casamientos y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegura el éxito de tu fiesta Runaway 094-99-0907 Anota 094-99-0907 Runaway Carpintería en maderas GEC Placares de cocina y dormitorios Muebles de diseño y restauración Trabajos garantidos Responsabilidad y puntualidad Comuníquese al 095-465-880 Carpintero, lindo oficio Carpintería GEC Carpintero, lindo oficio Bien, no lo quiere aprender Con el Fideicomiso Ganadero Brow Te impulsamos a ampliar tu negocio ¿Cómo? Utilizando tu ganado como garantía ¿Para qué? Para financiar la compra de ganado en remates Y ferias administradas por el Brow O en transacciones directas entre productores Para financiar la implantación de verdeos Pasturas y compra de raciones ¿Por qué? Es una operativa ágil con el respaldo del Grupo Brow Fideicomiso Ganadero Brow Herramienta de garantía para nuestros clientes Banco República Nuestro Banco País Cortenados en Sueño Confección e instalación de cortinas Envía las medidas y nosotros realizamos el trabajo exacto Que decorará los ambientes de tu hogar Avenida Rivera 2067 Siempre en su clásico teléfono musical 2408 5678 Coordinados en Sueño Renuevan tu hogar En el Molino usted encuentra el verdadero calor de hogar Calefactores a leña De bajo consumo Ecológicos De encendido rápido Y con un alto rendimiento Estos calefactores están preparados para llevar calor a varios ambientes Disfrute del fuego con nuestros calefactores El Molino SRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2309 3858 En todo el país se habla de voz En Montevideo y en el interior Gusto a la familia de la superior La pasta que sabe De un gusto mejor Que viene la superior Buen gusto y buen sabor Salsa Que viene la superior Para la rica pasta Buen gusto y buen sabor Que viene la superior Vino es la estancia Que sabor Que sabor Una delicia Es el más rico Sí, pero Relaja de oro en calidad Es uruguayo y es nuestro vino El vino uruguayo tiene sabor El de Vino es la estancia Rico, sole, nuestro Vino es la estancia Yerba Arminio presenta La app Paltruco Anotador Consulta de reglas Señas y versos Descargala App Paltruco de Yerba Arminio Somos de acá Ravioles congelados en caja Sí, de pastas La superior Única fábrica en el país Que comercializa ravioles congelados En caja de 200 unidades En cuatro gustos Jamón y queso, verdura Pollo y ricota Exija en su comercio de confianza Pastas congeladas La superior Solicite distribuidor En los 19 departamentos del país Al 2-313-5292 O al May Pastaslasuperior ArrobaHotMay.com Más de 15 años llevando ricas pastas A la familia uruguaya Pastas La superior Gente linda El que avisa no traiciona Como dice la canción Y como dice el dicho Nos vamos 8, 9 y 10 de noviembre A las termas de Villa Elisa Que son espectaculares ¿Por qué? Porque son de agua salada Porque son muy buenas para la salud Porque además Con Entremates y guitarras Hay una escena Bailable, hermosa, musical No se lo pierda Llame al 097-108-308 El nuevo número Justamente De Entremates y guitarras 097-108-308 Mire que se va Como pan caliente O como dice un amigo Ya en Minas Como queso fresco Se va Llame 097-108-308 Entremates y guitarras No se quede en su casa Véngase Con nosotros Y río Y por el litoral Un gurí de Silbaba Tardes de siestas ajenas Lejana historia Que fui Contra victoria Y alerta Soñando despierta Y tras sueños Crecí Entre la casa Y el campo De lunas De ranchos Del tiempo Aprendí Árbol Árbol Crecido En mi puerta Fue Coronilla O ciprés Y entre Sus brazos Quedaron Mil hojas Pasaron Mis ojos De ayer Entre Entre los perros Y el viento De miedos Y cuentos Mi vieja niñez Años Años Me vieron Llegar Hasta otra Orilla Otro Sin rienda Y a la Sol Por las Cuchillas El viento Se envenso Topla Y arriando Penas Camino Rodeado De luna Y zamba Me ha de Encontrar El destino Donde dejé aquella samba Húmedo Barro De ayer Voy Caminando Y despiertan Estrofas Que apenas Un día Canté Trueno Del golpe De un pombo Resuena En mi pecho Mi vieja Niñez Lágrima Que no Rodó Por mis Mejillas Nunca Quien Canta De pie Cae De rodillas El río De la Vivido Arrastró Los puentes Del tiempo Mi zamba Se irá Conmigo Cuando Me Vuelva Recuerdo Con el Fideicomiso Ganadero Brow Te impulsamos A ampliar Tu negocio ¿Cómo? Utilizando tu ganado Como garantía ¿Para qué? Para financiar La compra De ganado En remates Y ferias Administradas Por el Brow O en transacciones Directas Entre productores Para financiar La implantación De verdeos Pasturas Y compra De raciones ¿Por qué? Es una operativa Ágil Con el respaldo Del grupo Brow Fideicomiso Ganadero Brow Herramienta De garantía Para nuestros clientes Banco República Nuestro banco país Nuestro programa Que tiene 23 años Al aire Y sigue llegando La gente linda Y llegan Con el corazón Templado Con sus guitarras Con sus mejores Pilchas Con sus buenas nuevas Y eso es tan importante Esos viajan Desde muy lejos Para estar acá No por Monteverde Para llegar A su casa Y eso es lo principal Voy a comenzar Con las damas Hola Diana ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias Eduardo Por la invitación Bueno, un gusto Y además Quiero enviar Un saludo A tu padre Que compartimos Muchos escenarios Un gran cantor Un gran cantor Daniel Ramón Le mandamos un saludo A todos Entonces Bueno Maravilloso Ahora voy a hablar Por supuesto Con Sofía Sí Ahora Yo estoy escuchando El primer tema Y casi me enloquecen Ustedes dos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Lograron realizar Algo extraordinario Que por lo general En un dúo Uno hace la primera voz Y otro hace la segunda voz Pero ustedes se intercambian Estabas haciendo tú La primera Ella hacía La mezzo-soprano Luego Cambiaban al final Y eso es algo extraordinario Porque si no se pelean Pero no Si no se pelean Bueno ¿Y cómo es eso? ¿Qué registro notable que tienen? ¿No? De que puedes llegar Este a Muchas gracias Notable ¿Desde cuándo? No me vas a creer ¿Desde los tres años? ¿Y cómo no? Porque estaba tu papá ahí Obvio ¿No había más remedio? No, ni hablamos Qué lindo que sigan folclores Sí Maestro Gabriel Un gusto Muchísimo Me hago gusto también Eduardo Gracias por la invitación Muy buena tu guitarra Y quítemelo de maestro Porque está demasiado No, no Muy bueno Mirá que te estuve observando Muy bien Muy bien Impecable Impecable Tratamos de hacer folclores Impecable Gran dominio Del diapasón De la mano derecha Sin púa Bueno Eso es importante ¿Vivías por acá cerca? Acá de Paso Molino García de Castro Me crié ahí Anduve acá Por tu barrio Cerca muchas veces Este Lo que decías de la púa Es interesante ¿No? Porque Lo mejor es saber tocar De las dos maneras Sí A dedo y a púa A púa más bien el tango El tango por supuesto Pero los que venimos De la formación más clásica Bueno La púa no la agarramos La mano es maravillosa Sí, sí Estamos tratando de aprender Y es más rápido Es más rápido Sí, sí Pero estamos tratando De aprender a tocar con púa también 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 A mí me gusta sin púa No es por dar púa No es por dar púa Perfecto Hola Claudio ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Eduardo? Muy bien Un gusto Muy bueno el bajo Pero además Me llamó la atención Que un bajo de seis cuerdas Porque el clásico son cuatro Sí, en realidad Fue una oportunidad De un muchacho que viajaba Y lo vendía Y yo estaba recién incursionando Con el tema del bajo Que después fue un rol Que me encantó Y hace como 15 años Que estoy con el bajo Dedicado a eso Y bueno Me acostumbré Como era una oportunidad Lo adquirí ahí Notable ¿Tocás a veces Desde la cuarta hacia abajo Desde la quinta Según el tono? Sí, son todo cuarta Las posiciones Son siempre las mismas Pero hay otros recursos Bueno, como ven Los estuve observando ¿No? O pensaba que tomó mate Nomás Los miré a todos Gran observador ¿Qué es lo que se viene ahora Diana? Bueno Estamos presentando Nuestro show Que se llama Cuarto Enredo en Sala Sí Que ya lo presentamos El 8 de junio Sala Camacuá Con sala llena La verdad que Estuvo re lindo Y bueno Y ahora el 29 de noviembre Vamos a estar en San José En la ciudad de San José ¿En dónde? En el Instituto Español Centro Cultural Español Centro Cultural Español Ahí está Muy bien Vamos a estar ahí Presentando el show Completo Así que bueno Las entradas Están en la venta Allá en San José Así que la gente de San José Se puede arrimar ahí Buenísimo ¿Tomas mate? Obvio Claro Obvio Tocara que estaré tres años Con Arminio Con Arminio Claro Los que toman desde niño Por eso es Arminio Claro Y no es un truco con Arminio ¿Tomas vino? De vez en cuando Como no Ah bueno Entonces ¿Vos tomas vino? Sí Bueno Entonces el vino para vos Porque él De vez en cuando ¿Por qué? No, no Para cuando llegue Es para todos Vino fino en la estancia El vino de mayor prestancia Y la superior Es una fábrica De pastas extraordinarias Que tenemos Los raviores congelados ¿Te das cuenta? Me dejó frío Con esta promoción Porque son cuatro gustos Es espectacular Muchachos van a seguir cantando Yo ya me voy Doña María Claro No le doy más lata A los muchachos Qué lindo ¿De dónde De dónde son? ¿El corazón dónde está? Y en realidad Estamos en muchos lados Tenemos Cerrillos Cerro Chato Y Montevideo Está bien Es como Un tridente ahí Les queremos mandar Un beso a Bernardo Y a Mateo Que son dos integrantes Que no pudieron venir hoy Está bien Tocan Bueno Entre ellos La percusión Sí Se manejan ahí Con todos los instrumentos De percusión Perfecto Un saludo para ellos Continuamos Medios enredados No sé si es el cuarto O es el quinto Pero qué lindo Es estar enredados En guitarras En cuerda de guitarras En canciones En gente linda En gente joven Porque esto es Tradición En folclore Gente buena Aprovechemos el sol Que nos trae la primavera Y el verano Para dejar nuestro hogar Sin humedad Como este nido de horner Con las mejores membranas De Marbex Sociedad Anónima Y si compra más de cinco rollos Se la llevan Sin cargo Dentro de las 24 horas En general Flores 3949 Frente al cuartel De Blandengues Marbex Teléfono 2215 0481 Recuerde que estamos Los sábados Hasta el mediodía Marbex Los sabios De las membranas asfálticas Al igual Que el horner De mi pago La más bonita Cha-cha 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 Marrita De mi pago La más bonita De mi pago Si escuchas Las canciones Que te canté Conservas la mochila Que te compré Comprendes mis ataques De mal humor Tapas con cinta La luz Del televisor Me va bien Me va bien Mayo, septiembre, octubre Y después abril Horas, minutos, segundos Que compartí Repetiría mi vida Y así puedo volver Y pintaría con hoyo La flor del jazmín Me serviste fría Una taza de té Te comiste el brownie Que preparé Te aguanté los zapatos Con mal olor Tocó la guitarra Y me regalaste un trombón Me va bien Me va bien Mayo, septiembre, octubre Y después abril Horas, minutos, segundos Que compartí Repetiría mi vida Y así puedo volver Y pintaría con hoyo La flor del jazmín Y así puedo volver Y pintaría con hoyo La flor del jazmín Y así puedo volver Y así puedo volver Y pintaría con hoyo La flor del jazmín La flor del jazmín Me va bien Me va bien Me va bien Me va bien En el molino Usted encuentra El verdadero calor de hogar Con una gama De calefactores De alto rendimiento Económicos Ecológicos Variedad de modelos Y precios ¿Dónde los encuentra? En el molino SRL Ya sabe Santa Lucía 4394 Teléfono 2309-3858 Chamarrita ¿Alguien trajo por otro Para apuntar? ¿Hilfóforo? 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 Un cacho carbón Aunque sea canejo Lo traje de celu Oh boy Vino es la estancia, qué sabor Una delicia, es el más rico Del asa de oro en calidad Es uruguayo y es nuestro vino El vino uruguayo tiene sabor El de Vino es la estancia Rico, sole, nuestro Vino es la estancia Con el Fideicomiso Ganadero Brow Te impulsamos a ampliar tu negocio ¿Cómo? Utilizando tu ganado como garantía ¿Para qué? Para financiar La compra de ganado en remates y ferias Administradas por el Brow o en transacciones Directas entre productores Para financiar la implantación de verdeos, pasturas Y compra de raciones ¿Por qué? Es una operativa ágil Con el respaldo del grupo Brow Fideicomiso Ganadero Brow Herramienta de garantía para nuestros clientes Banco República Nuestro banco país ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces con la más alta tecnología Eventos sociales, casamientos y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegura el éxito de tu fiesta Runaway Runaway 094-99-0907 Anota 094-99-0907 Runaway Si usted tiene un Toyota o un Suzuki Empiriápolis Lemos Motors Mecánica en general Chapa y Vindura Taller autorizado por Ajax Sociedad Anónima Artigas y Vilar de Bo Teléfono 4432-3918 Lemos Motors Piriápolis Vuelen a cero sus manos Carpintería en maderas GERC Placares de cocina y dormitorios Muebles de diseño Y restauración Trabajos garantidos Responsabilidad y puntualidad Comuníquese al 095-465-880 Carpintero Lindo oficio Carpintería GERC En nuestra concepción de odontología Confluyen el misticismo del arte de curar El conocimiento científico Y la artesanía en sus aspectos más puros Permitan diseñar su sonrisa en salud Para que no le pase la humedad Membrana líquida y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Teléfono 2-215-0481 Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad de enmates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Yerba Arminio presenta La app Paltruco Anotador Consulta de reglas Señas y versos Descargala App Paltruco de Yerba Arminio Somos de acá Bueno, estamos en Entremates y guitarras Y es el entorno ideal Para una partida de truco Y para eso Tengo un chiche nuevo Me bajé la app Para el truco de Yerba Arminio Y es espectacular Tiene todo lo que precisas Para jugar al truco Anotador Consulta de reglas Señas y versos Puedes descargarla Desde Google Play O App Store Aprontá las cartas Y acompañá la partida Con un buen mate De Arminio Gente linda de Entremates y guitarras Se acerca fin de año Y todo el mundo está pensando La despedida del año De las oficinas Y de las empresas Tengo un lugar espectacular Para usted San Cono Eventos En la ciudad de Canelones A 42 kilómetros De Montevideo Realmente Le brindan todo Es espectacular Un salón Para hacer una gran despedida También casamientos Cumpleaños de 15 Tiene que llamar Al 43 32 66 50 O al 0 99 330 369 333 69 Aquí está escrito San Cono Eventos Viene la despedida ¿Dónde vamos? San Cono Eventos Chichí Marrita Deme un pago La más bonita La más bonita Y es un salón de los que nos ha estado En los domingos de lluvia Aflora la rancherita En la cocina grande Entre mate y torta frita Hay nomás don Rodríguez Y el pardo Simón Y el pardo Simón Le da vida a la ranchera Y arriba a la rancherita Apurate Evaristo Invita a una compañera Por aquí son peligrosos No solo con las solteras No te vaya a pasar Lo que al gringo viola Por dormirse en los laureles Siempre baila con la escoba Hasta que las velas ardan Con la rina bailaremos Siempre y cuando no se mame Los musiqueros Bailando la pionada Alegra su existencia Y olvida el gusto amargo Que a veces deja la tierra Esta ranchera la de En los pagos de Polanco Tiene como condición No admite calientabancos Hay que salirla a bailar Poniéndole el corazón Hay que ser bien oriental Chacarero y es mejor Chacarero y es mejor Chacarero Sí señor Buen ahí Nuestro querido Genaro Román Lombardo Este niño de dos años y medio Necesita de la ayuda A todos nosotros Mejor dicho De una gauchada Padece de una cardiopatía Congénita Compleja Y a tales efectos Se abrió una cuenta En hábitat Un colectivo El número es bien fácil 10 2767 Esperamos una gauchada De todos Porque además es el nieto De Washington Lombardo Nuestro querido amigo Camarógrafo Parte integrante De hace 23 años De entre mates y guitarras Una gauchada Por Román Otra vez Me quedé sin agua Pero es una constante Pero igual El agua se renueva Y la música también El folclore El tango Nuestra música realmente Que tanto queremos La música rioplatense Que forma nuestra cultura criolla Y sabe una cosa Gracias a nuestros queridos auspiciantes Que hacen sustentable Que estemos Durante tantos años Tanto en radio Como en televisión Y eso es lo importante Y siguen llegando cantores Que usted tal vez nunca Los ha visto en los festivales Porque realmente Este es el festival Más grande del país Y es verdad Porque se reitera Sábados, domingos Lunes, martes Y nada más vez Se reitera muchas veces Y eso es entre mates y guitarras Tradición En folclore Fue una presentación De Yerba Arminio ¿No? Más que verás Más que verás El festival